bueno mi gente aquí estamos con un vídeo más ustedes se han preguntado qué hacen con los carros cuando ya no sirven aquí en eeuu los carros aquí los tiran los tiran a un tal llamado junker y pues muchas veces el cliente ya no ya no puede invertir más dinero porque le sale más caro y le conviene comprar otro carro verdad entonces lo que hacen es tirar al junker el junker paga como 200 a 250 300 creo lo más que para el junker por tirar los carros si se dan cuenta es un honda civic así está completo completito mire toda la gente lo que viene cuando ocupan una parte como las luces traseras están en buen estado tenemos los retrovisores también el vidrio el hud las luces este carro está completito y lo tiran lo tiran porque a veces se funda el motor la transmisión y honestamente a veces el cliente prefiere comprar otro nuevo miren tenemos un mazda tienen los rines buenos enterito lo tiran al junker aquí lo tiran tan nítido verdad también no se sabe si el motor transmisión está mala pero podemos tenemos partes como el fender el bumper los vidrios la colita todo tenemos estos santafé la gente lo que hace es tirar el carro al junker porque realmente así como este este si tuvo un accidente también lo que hacen cuando se accidentan pues los de la aseguranza los tiran para los junkers y miren este carro está el motor lo tiene bueno motor de transmisión está bueno porque el golpe fue recibido adelante pero también cuando quieren sacar algún motor o transmisión de junkers lo importante es verlo chocado porque ese carro andaba trabajando cuando chocó y pues ese motor ha de estar bueno hay un 70% que esté bueno y lo otro es puede ser que a veces que los carros van por decirlo ya andan gastando aceite tienen un ruido de motor y se accidentan va pues honestamente a veces no tienen remedio pero si se dan cuenta esto es lo que hace la gente los gringos aquí en eeuu tiran los carros al junker los tiran los tiran porque porque es mejor le sale más barato comprar otro carro que reparar el mismo miren este volkswagen no este es un audi es un audi la honda en la honda de tucson la mazda buenas partes se consiguen el junker los dan barato entonces a veces muchas veces se nos arruinan los carros y podemos venir a contrapartes que se ocupen los partes eléctricos hay un 50 por ciento que salgan malas porque no sabe uno en qué estado están pero si usted viene por una luz por un retrovisor las puede conseguir en buen precio porque en en la venta de partes va a costar muy caras y esto es lo que hace la gente aquí pues no la tiran las guardan en un lugar que se llama o jonquero y la gente viene a buscar sus partes para que salga económicamente miren tenemos una máxima de esa máxima también hay buenas partes accesorios pues esto se podrías decir de que este es los cemeterios de los carros aquí en eeuu pero aquí lo los guardamos para reciclar algunas partes ya cuando ya no hay ninguna parte pues lo que hacen es aplastar los y y mandarlos a la chatarra a colar los hierros y todos los vuelos miren tenemos una niza una de 21 está nítida a veces nuestros países estos carros se pueden restaurar hasta lo más chocado miren una truquita lo tiran lo tiraron al jonquero tenemos las partes la cabina todos los accesorios suspensión dirección todo y ahorita venía por una honda pilot en forma una nissan este es lo que hacen los carros lo que hacen la gente así que yo venía por este honda pilot y voy a buscarle una parte que ando buscando tenemos una vez de trabajo y sale muy económico los que está viven en eeuu pues saben que es un jonquero se consiguen las partes bien baratas si le miren esta luz está buen estado a veces hay personas que lo buscan y lo compran en autoparts les sale muy caro vale como unos unos 80 hasta más de 100 dólares y aquí puede costar unos 25 dólares en los jonquers así que espero que hayan conocido el lugar llamado jonquero también tenemos esta nissan que es 4x4 si se dan cuenta está casi entero el problema que tira a veces se funde lo que es la transmisión se funde el motor y el cliente ya no quiere invertir más dinero lo que hacen es tirar los jonquers aquí tenemos una four rangers que está en enterita va podemos encontrar las partes de que tenemos una venta de trabajo hay muchas partes que se saca así que también tenemos miren este suzuki puertas todo lo que es el bar reciclando que son las llantas también todo este carro fue chocado el motor y transmisión está bueno a estos carros ya le quitaron bastante partes ya no se vende lo que hacen ellas traerlo en este lado en la máquina que está allá los aplastan mira como los tienen allá esto es lo que hacen los gringos con los carros aquí en eeuu los compran baratos las venden las partes y la reciclan de vuelvo así que espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse si no se han suscrito regalarnos un like y esperemos subir otro vídeo pronto cuídense y 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 ¡Suscríbete al canal!